Mientras termina su melodía macharanda, este grupo Murga de nuestra ciudad que nos quiere derretar con sus interpretaciones va a hacer acto de presencia en el escenario. Un aplauso. Y acá. Y acá. Y acá. Y acá. Y aquí hay otro. Es que lo mejor va, eh. Y aquí hay otro. Todos hay que empezar este año a vivir de cannaval con decisión. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla, la burla con su canto a bailar te quitará. La burla con su canto a bailar te quitará. La burla con su canto a bailar te quitará. para recorrer fuerzas y calentarse un poco del frío que la noche nos está deparando. Vamos a ver un momentito.